Te traemos tres herramientas para que puedas mejorar el diseño de tus textos en LinkedIn. Acompáñame. Negocios en Digital 838. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa. Ya saben del podcast que nos encanta hablar de los negocios. Y hoy estamos un miércoles más. Miércoles, miércoles, este, que como avanza la semana, ¿no? Miércoles 8 de diciembre del 2021. Así que hoy vamos a hablar sobre tres herramientas que te van a ayudar a diseñar un mejor extracto en LinkedIn. Y bueno, en general, no solo el extracto, sino pues todo lo, tu perfil, porque lo van a hacer mucho más atractivo. Y también tú puedes utilizar dentro de las publicaciones, ¿sí? Lo vamos a revisar. Pero claro, no, sin antes invitarles, ya saben, a todos aquellos profesionales, CEOs, gerentes de ventas, gerentes de marketing de sus empresas que quieran implementar dentro de la empresa. Un sistema de generación de leads de manera constante, leads calificados, cualificados de manera constante, predecible y escalable en LinkedIn. ¿A través de qué? De nuestras mentorías. Cateman.com slash mentorías. Lo pueden revisar, así que echarle un vistazo. Y bueno, ya hemos hablado sobre, de hecho, les dejo las notas del programa, cómo diseñar de manera efectiva tu extracto, tu acerca de dentro de LinkedIn. Que era, digamos, un texto de hasta dos mil caracteres y que, claro, si solo lanzas texto, puede ser como aburridón, ¿no es cierto? Y que lo importante, lo peor que podemos hacer es aburrir a nuestro público efectivo. Así que te traigo tres herramientas interesantes que pueden ayudar a mejorar ese diseño. Bueno, la primera, Joy Pixels, es una maravilla, es una extensión de Google Chrome que te permite tener a primera mano emoticones que tú puedes utilizar para redactar tu perfil profesional o, como te decía, interactuar con la red social y hacerlo de manera disruptiva, jovial, alegre. Tampoco hay que abusar mucho de esto, pues porque es una red profesional, ¿no? Digamos que es una red, digamos, un poco más seria, ¿no? No estamos en un Instagram de turno, pero que sí te permite, pues, darle algo de color para no estar tanto en texto, ¿no? Otra herramienta es la Missletter, ¿sí? Ahí les dejo las notas del programa Los Englaces. Es un sitio web que te permite, entre otras cosas, capturar de manera rápida los símbolos. Se recuerdan que nosotros habíamos hablado el lunes que, pues, el extracto, pues, debes enriquecer con emoticones y con símbolos. Entonces, me habían pedido, bueno, de dónde saco, cómo saco estos símbolos de manera rápida. Aquí está la web. Tú, este, puedes entrar y copiar. Son fáciles, pues, son más obvios. De hecho, es interesante porque es un solo color en negro, pero ya te ayuda, ¿no? Tienen, por ejemplo, me gusta mucho el tema de las comillas, algunas flechas, ¿sí? Que te ayudan muchísimo nuevamente para darle un realce, para capturar, para que tu perfil sea, pues, interesante, atractivo, ¿no? Y la última que les traigo es Yai Text, ¿sí? Es igual un sitio web que te permite de manera rápida crear diferentes tipos de texto. Sean negritas, subrayados, doble subrayado, para que seamos más creativos, ¿sí? Y realmente es muy interesante, te deja un montón, doble lineado, tachado, este, bueno, lo van a ver, en bolitas, con corazones, hay un montón de cosas que pueden utilizar. Pero bueno, hay que tomar en cuenta, ojo, que este, no todos los dispositivos móviles, sobre todo, pueden leer este tipo de contenido. Así que puede ser que tú te embales haciendo, pues, cosas diferentes, pero que a la larga ciertos dispositivos de tu público objetivo no identifiquen ese texto y peor. Así que mucho ojo con esto, hacer las pruebas del caso. Si es que quieres, puedes ocuparlo, pero si no, bueno, también te puedes ayudar con las anteriores, ¿no? Que habíamos hablado de los símbolos y los emoticones. Así que, pues, bueno, espero que esta información haya sido de valor. Y, pues, nada, nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos una entrevista maravillosa a un amigo de la casa, que es este Danilo González. Él hace certificaciones de HubSpot, ¿sí? Vamos a hablar sobre las certificaciones de HubSpot, perdón, porque él es un partner, Diamond, me parece, de HubSpot. HubSpot es un, no solo un CRM, sino todo un sistema de automatización del Inbound Marketing, que es muy relevante. Así que no se lo pueden perder. Y con esto nos despedimos, que tengan un bendecido miércoles y nos vemos mañana. Chau, chau.